Malandrín, pues ahí ya sabes que puedes hacer entonces con tus... ¡Vaya, sí, sí! ¡Qué grato! ¡Oye, anda! ¡Soy, yo, yo! ¡Soy, yo, yo! Y creo que solo lo saco para la Jaca. Bueno, ya de resolver en el plazo inmediato, en cuestión de pocas semanas, no meses ni años, pocas semanas. Voy a mencionar algunos de estos casos. Los 100 mil millones de pesos que formaban parte de 100 millones de dólares que tomó prestado el gobierno de Dinizio Vélez para la construcción y remodelación de los puestos de salud y hospitales de Cartagena. No. Aquí se robaron la plata de la salud. Hoy en día el COVID le ha dado tan duro a Cartagena porque en la alcaldía de Dinizio Vélez se robaron la plata de la salud. Es un caso que queremos que arreglen. Gracias a Dios, nuestro equipo de salud en el DADIS y todos los demás con la Escuela de Gobierno, el barrio noico y demás, gracias a la colaboración de las entidades del Ministerio de Salud y demás. Puedo decir que en Cartagena la situación del COVID está mucho, mucho, mucho mejor que en la casi totalidad de Colombia hoy en día, después de tantos problemas. El segundo caso que queremos que ya sea resuelto por las entidades es el pago de comisiones de éxito para la obtención del crédito ese de los 100 millones de dólares que sacó Dionisio Vélez y otro para Transcaribe en el gobierno de Dinizio Vélez. Ese es un hecho notorio que se ha quedado sin investigar. El exalcalde Dionisio Vélez sacó préstamos 100 millones de dólares para reconstruir la red hospitalaria, para reconstruir la red educativa. No se hizo, se tumbaron la plata y además de eso pagó una comisión a un intermediario que fue el que le consiguió el préstamo, que robó. Otro que exigimos sea resuelto ya. Ah, es el caso de la elección de la Contralora Distrital en el año 2016, Nubia Fontal, en que la Fiscalía señaló la existencia de cohechos del gobierno de Manolo Duque a los concejales para su nombramiento. La Procuraduría, solo cuatro años después, hace una semana, es que vino a hacer un pronunciamiento de fondo cobrando piegos de cargos a los participantes. Se demoraron cuatro años después de los hechos para elevar pliegos de cargos. ¿Ahora serán otros cuatro años o más para que los sancionen, para que los condenen? No, señor. Esto tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque esos concejales son quienes han venido congobernando Cartagena junto con los alcaldes. Han sido corresponsables y varios de esos mismos concejales involucrados en el caso de los libros por la elección de Nubia Fontal, todavía están despachando y fueron reelectos. Y gracias a la complicidad de la Procuraduría, que no lo han destituido, ahí siguen. Gracias a la complicidad de la Fiscalía y de los jueces, porque los jueces, magistrados, los jueces, tomen en su turno, porque su día también les va a llegar. También pueden ir a ustedes. Hay que resolver el caso en el Consejo. Hay que limpiar. No podemos dejar que personas que son altamente cuestionadas sigan congobernando. El siguiente caso que exigimos sea resuelto en el proceso inmediato. Es el reconocimiento y pago a pensiones territoriales con documentación falsa y sin cumplimiento de los requisitos legales. Desde el mes de noviembre del año pasado, me informó la fiscal que lleva ese caso que eso está listo para resolver ese caso. Este año hemos aportado muchísimo, pero muchísima más información a ese expediente. ¿Qué espera la Fiscalía? Ahí hay otros dos concejales que están cogobernando la ciudad que fueron anteriores directores del Fondo de Pensiones. Y hay muertos de la risa desde el Consejo. Y piden información, información a nuestro jefe de la Oficina de Pensiones sobre los casos de los que participaron en chanchullos. Próximamente también intentaré conocer más pruebas que vinculan directamente al concejal Carlos Barrios con más de treinta y pico procesos que se adelantaron falsamente, dolosamente en la oficina de pensiones, de la cual él fue sin director. Lo voy a denunciar. Así que tiembla, Carlos Barrios. Darle clavo a Carlos Barrios. Le exigimos respuesta ya de los entes de control. La licencia de construcción de los edificios violando la normatividad legal que el caso típico es de la familia Quirós que causó la muerte de los cartageneros a los cuales hacía la doctora de Pensiones, los autores intelectuales, o sea, los Quirós, ni siquiera han sido mencionados. Y quienes fueron procesados son personas de segundo orden. Los Quirós siguen campantes. Hemos desocupado muchos de sus edificios para dar subsidios a las personas que vivían en esos edificios por tenerlos desocupados. ¿Y quién viene a pagar las consecuencias de la actuación en actitud delictiva de los Quirós? ¿Y dónde están las autoridades para traer los Quirós a la justicia? ¿Para obligarlos a resarcir los daños causados? El siguiente caso que pedimos se ha resuelto ya es la construcción del edificio Acuarela. Este hecho fue denunciado con tiempo suficiente para detener la obra y las investigaciones disciplinarias no han dado resultados ejemplarizantes. Solo el edificio, una pila de ladrillos, de bultos de cemento, de barras de acero, eso no se ha sido sancionado. Eso tumba en el edificio. ¿Pero qué ha pasado con las investigaciones? Con las personas naturales, los individuos, los malandrines que permitieron eso. Ellos muertos de la risa. Muy bien, gracias. Tanto en la Procuraduría, como en la Contraloría, como en la Fiscalía. El siguiente caso requeremos respuesta inmediata de los entes de control y de los jueces y de los magistrados. Aquellos que dejan vencer términos, que dejan la gente libre por vencimiento de términos, son unos sinvergüenzas. Eso no es por accidente. Pero el siguiente es, que a la fecha ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni la Procuraduría han podido determinar el pago de la tasa interna de resort de torno. Son centenares de miles de millones de pesos que pagan los cartageneros del común y los animales vaticiarios son unos cuantos accionistas malandrines. Ya la tasa interna de retorno de los peajes de Cartagena, la única ciudad que tiene cuatro peajes al interior de la ciudad, se terminó de pagar hace años. Pero debido a que los malandrines se apoyan en sus amigos, entes de control, no ha sido posible que las autoridades intervengan para acabar esa sinvergüenzura, ese atropello a la ciudadanía por cartagenera, por la cagüetería de los entes de control que se rehúsan a hacer su trabajo. El siguiente caso que exigimos sea resuelto en el plazo inmediato por la justicia son los escándalos de corrupción en Edurbe para la realización de más de 14 obras civiles. En su momento se denunció cómo las obras quedaban incompletas, mal hechas o simplemente no se hicieron. Sobre ese caso también estuve hablando con un fiscal que tenía el caso este de Edurbe en noviembre del año pasado, faltando mes y medio para ir a posesionarme del alcalde, y me dijo que ese caso ya estaba listo para resolver, que la China de Wong la tenían de aquí, mira, desde aquí la tenían a la China de Wong. ¿Y qué ha pasado? Desde noviembre del año pasado si ya estaba listo para resolver. No, pues, que Wong se lanzó para la alcaldía, afortunadamente no ganó. El siguiente caso que exigimos se ha resuelto muy, muy prontamente por las autoridades es la prórroga del contrato de agua de Cartagena, Acuacar, faltando siete años para el vencimiento que se prorrogó la concesión. Hace muchos años, cursa la denuncia de cómo se firmó este contrato. Le dieron plata a los concejales y le dieron un tour por el CIDE. La bonita del tumbe de los 100 millones de dólares. Ahora aquí, él es quien vino y faltando siete años para que se acabe el contrato de concesión, firmó una prórroga con Acuacar. No voy a decir las malas lenguas, lo que las malas lenguas dicen de cuentas de dólares en Panamá y demás porque no me consta que las debería investigar. El siguiente caso que pedimos, que exigimos, se ha resuelto. Es un caso que tiene más de 20 años, más de 20 años. Cartagineros, no sabemos todavía dónde se tomaron por las autoridades pero es sobre la caída del puente Heredia, un puente que no duró sino más de semanas de construido, ordenado cuando se cayó, se derrumbó. Eso se veía, se sabía que iba a caerse. Eso lo hicieron los García Romero. Pero como son dueños de la justicia, bueno, nunca hubo castigo. Pero sí, me quiero mencionar, hay un caso que sí le doy el crédito a la justicia, de un caso de los García Romero, y es el gordo García que está pagando 40 años de cárcel en la cárcel Modelo por ser el autor intelectual de masacres cometidos con sus amigos los paramilitares. El siguiente caso que pedimos, que exigimos, se ha resuelto por las autoridades. Es uno de los hechos más notorios de pérdida de dinero, de sobrecostos, de contratos leoninos y demás irregularidades que han sido revelados, incluso hasta por los mismos medios de comunicación que han pasado totalmente desapercibidos por los entes de control. Todo el mundo lo sabe, los medios de comunicación lo dicen, pero los entes de control, ciegos, sordos y mudos. El siguiente caso. El del PAE. ¿Recuerdan las pechugas de pollo de 40 mil pesos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa investigación? Ah, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. En relación con este caso de PAE, que se le puso un remoquete, le nació, yo no sé quién se lo puso, pero se popularizó en la ciudad. Entonces, y nuevamente, actualmente, el concejal de Cartagena, que le pusieron el nombre, el concejal Medio Huevo. Le pusieron el nombre Medio Huevo, porque para el desayuno, en lugar de darle un huevo entero a cada niño, se lo partían en la mitad y solo le daban Medio Huevo. Todo acogedó en mofa por agentes de control. Todo el mundo se rió el chiste, pero nadie hizo nada. Otro más. La salud. El Dalipix, que es el equivalente a la Secretaría de Salud de Cartagena, y el S Hospital Local Cartagena de Indias, que por muchos años ha venido controlado por Giovanni Mesa, por su esposa Karen Cure. Por César Anaya, por La Gata. Antes de eso fue controlado por otros una política malandrina, que no le voy a dar gusto mencionar su nombre. Bueno, otras personas. Ahí es donde más dinero se han venido robando. ¿Qué han hecho los entes de control? Nada. Ábranle el ojo al S Hospital Local Cartagena de Indias. Y para eso nosotros estamos preparando y vamos a bajar delante en uno de nuestros domingos de denuncia a sacar, a reducir irregularidades, chachullos, dentro de la S Hospital Local Cartagena de Indias, porque ya tenemos muchas cosas y que seguimos documentando. Así es, William Dow. Domingo de denuncia. Bueno, hay como otros diez casos aquí del distrito, pero quiero mencionar, además de estos, otros tres que fueron denunciados por mí como veedor, como un ciudadano particular. Uno tiene que ver con el exgobernador Tumet Tupay, a quien denuncié penalmente y disciplinariamente. ¿En qué va eso? La Procuraduría estaba investigando. La Fiscalía Primera de la Corte Suprema de la Corte Suprema también ha hecho. ¿Ya ha rendido declaración juramentada? ¿Ya ha sido llamado a juicio? ¿Ya se han recibido declaración a los testigos? Otra que presenté con Cardique, una denuncia penal que presenté en relación con Cardique y de la persona que es ampliamente conocida en la ciudad de Cartagena como el dueño absoluto, el que manda la parada de Cardique. Con la persona que está detrás del cartel de contratación que recientemente dictaminó la Contraloría y dictaminó la Procuraduría. Este caso de Cardique ya tiene varios años aquí en la Fiscalía Seccional de Cartagena. ¿Lo han mirado? ¿Han hecho algo? ¿Han llamado a...?